¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de las Villamizar, vamos a hablar del capítulo 54. Veremos que Julián está decidido a recuperar a Isabela a como de lugar, sabiendo aún que ella estuvo con Federico y le dice que no lo puede culpar de que debe recuperar al amor de su vida. Isabela está aún muy enamorada de éste, aunque está resentida porque éste fingió su muerte. También veremos que Carolina habla con el coronel Montenegro, ésta está vestida de negro en el cementerio. Le dice a éste que quiere dejar todo atrás y empezar una nueva vida. También veremos a Aurelio mirando a Carolina con ojos de mamorado y la monja le dice que sabía que él iba a estar pendiente de Carolina, pero debe entender que él debe mantenerse alejado de Carolina porque su amor es muy peligroso para ella. ¿Qué pasará?